Sí, vamos a realizar una protesta hacia el Congreso de la República para exigir que eliminen la aplicación de Uber, ya que es competencia desleal, utilizan carros particulares, todos los carros que usted ve acá, bueno, ahorita por el momento es solo tres, acá está parte de los líderes que estamos trabajando, tenemos caravanas que van a, una caravana que va a salir de aquí de la zona 11, otra que viene de la zona 10, que está, viene gente de San José Pinula, de Boca del Monte, gente de Tierra Nueva 1 y 2, otra caravana en la zona 6, una grande en la zona 18, viene gente de Villanueva con otra caravana, gente que va a salir de acá del Trébol, que son los que se mantienen ahí estacionados, van a trabajar también con nosotros y viene otra de la zona 21. ¿Cuántos aproximadamente irán a ser un aproximado ese día de taxis que estarán en estas caravanas? Más o menos, un máximo de unos 500, 600 carros, Más o menos, un 500 Más o menos, un mínimo de unos 500 Más o menos, ¿as un момент? Más o menos, un proceso y ese día de la zona